Y de otra parte, Atlético Bucaramanga y Real Santander serán los únicos representantes del Oriente Colombiano en la Liga Femenina de Fútbol, que para esta oportunidad se cumplirá con 13 equipos. Alexander Spencer Uribe, uno de los mentores en el fútbol femenino santandereano, cambió de bando. Hace unos años dirigió al Atlético Bucaramanga. Ahora su club, Botín de Oro, hizo convenio con Real Santander y dirigirá a ese equipo que junto a Bucaramanga jugará en el grupo C del certamen. Va a ser un grupo muy parejo, muy homogéneo, nacional, Medellín, Atlético Bucaramanga y Real Santander. Es un proceso de varios años con Botín de Oro, que ahora espera de sus frutos en Real Santander. Tenemos muchas aspiraciones, tenemos aspiraciones de llegar entre los cuatro mejores de Colombia, venimos trabajando fuerte para eso. Aspiraciones basadas en jugadoras de la tierra. Vamos a jugar con el 99% de santandereanos, dándole mucha oportunidad a la niña de la región. Sus jugadoras se entrenan día a día en casa, mientras él y los directivos gestionan el apoyo para el equipo en el torneo. Y esperando mucho el apoyo y el respaldo de la empresa privada. Real Santander es un equipo de santandereanas y santandereanos que siempre ha pensado en el bienestar de nuestra región y que siempre ha pensado en darle la oportunidad a muchos deportistas de nuestro departamento. ¡Gracias!